El principio 90-10 Autor Stephen Covey El principio 90-10 dice que el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa El restante 90% está determinado por la forma en que reaccionas a eso que te pasa Esto quiere decir que nosotros no tenemos control real sobre el 10% de lo que nos sucede No podemos evitar que el coche se averíe que nos sorprenda la lluvia que el avión llegue tarde o que una manifestación bloquee el tráfico No tenemos control de este 10% pero el otro 90% lo controlamos mediante nuestra reacción Pongamos un ejemplo Estás desayunando con tu familia y tu hija derrama una taza de café que mancha tu camisa Tu no tienes control sobre lo que acaba de pasar pero lo que suceda a continuación será determinado por tu reacción Supongamos que reaccionas de la siguiente forma Maldices Regañas a tu hija porque te tiró la taza encima Ella rompe a llorar Después de regañarle te devuelves a tu esposa y la culpas por colocar la taza demasiado cerca del filo de la mesa Sigue una batalla verbal Tú, vociferando, subes a cambiarte la camisa Cuando bajas encuentras a tu hija llorando terminando el desayuno y sin estar preparada para ir a la escuela Pierde el autobús Tu esposa debe irse inmediatamente al trabajo Tú, corres al coche y llevas a tu hija a la escuela Como vas a llegar tarde conduces a toda velocidad Con 15 minutos de retraso y una multa de tráfico llegas a la escuela Tu hija corre sin decirte adiós Después de llegar a la oficina 20 minutos tarde te das cuenta de que se te olvidó el maletín Tu día empezó mal y parece que se pondrá cada vez peor Deseas llegar a tu casa Cuando llegas a tu casa encuentras un distanciamiento en la relación con tu esposa y tu hija Fue un pésimo día ¿Por qué? ¿El café lo causó? ¿Tu hija lo causó? ¿El policía lo causó? ¿O tú lo causaste? La respuesta es esta última O sea que tú lo causaste Tú no tenías control sobre lo que pasó con el café pero la forma en que reaccionaste fue lo que causó tu mal día Veamos qué podía haber sucedido El café te mancha la camisa Tu hija está a punto de llorar Tú le dices Está bien cariño Ten más cuidado la próxima vez Después de cambiarte la camisa y coger tu maletín regresas abajo Miras a través de la ventana y ves a tu hija cogiendo el autobús Ella se vuelve y te dice adiós con la mano ¿Qué diferencia? Dos escenarios Ambos empezaron igual pero terminaron de distinta manera Resumiendo Tú no tienes control real sobre el 10% de lo que te sucede Pero el otro 90% se determina por tu reacción ante las cosas que te suceden Algunas formas de aplicar el principio 90-10 son Si alguien te dice algo negativo no te lo tomes muy a pecho No dejes que los comentarios negativos te afecten Reacciona apropiadamente y no arruinarás tu día Si te encuentras en un atasco de tráfico lo mismo Déjalo No va a suceder nada si llegas 20 segundos tarde a tu cita No te preocupes por eso Si perdiste el trabajo lo mismo Usa la energía de tu preocupación y el tiempo para encontrar otro trabajo Si el avión sale con retraso y va a arruinar la planificación de tu día ¿Por qué manifestar tu frustración con el empleado del mostrador de la línea aérea? Usa tu tiempo para estudiar o conocer a otros pasajeros Estresarse solo hará que las cosas se pongan peor Bueno pues ya conoces el principio 90-10 Aplícalo y quedarás maravillado con los resultados Millones de personas están sufriendo estrés sufrimientos problemas y dolores de cabeza que no valen la pena El principio 90-10 puede cambiar tu vida Todo absolutamente todo lo que damos hacemos decimos incluso todo lo que pensamos es un boomerang regresa a nosotros El principio 90-10 Autor Stephen Covey El principio 90-10 dice que el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa El restante 90% está determinado por la forma en que reaccionas a eso que te pasa Esto quiere decir que nosotros no tenemos control real sobre el 10% de lo que nos sucede